Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, ¡solo 10 dólares al mes! Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales e incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplica en cargos por exceso de uso. Hace una semana, aquí en Código de Barras, hablábamos acerca de la importancia de fijarnos en el etiquetado de las latas de atún para detectar las diferencias apenas visibles entre distintas marcas, incluso en productos del mismo fabricante. Nos lo contaba así Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Es la estrategia de la confusión. El consumidor está acostumbrado a un determinado gramaje, lo cambian y no bajan el precio cuando reducen ese gramaje. Es la reduflación. Se da en latas de atún, se da en paquetes de patatas fritas, se da en botellas de aceite de oliva. La cuestión además es que no hay uniformidad entre las marcas necesariamente. Puede que en una marca te encuentres un gramaje, en otra otra o incluso, digamos que, haciendo ya el sumo, una misma marca puede tener distintos gramajes muy parecidos en un mismo producto, con lo cual el consumidor cree que lo está encontrando más barato en uno o en otro establecimiento o en una u otra fecha y en realidad sencillamente es que en ese momento le venden uno que tiene menos gramaje. Está claro, si queremos tomar buenas decisiones como consumidores necesitamos leer con atención las etiquetas de los productos que compramos. Por eso, nuestra compañera Laura Bermejo ha decidido bajarse al supermercado armada con una lupa para mostrarnos cómo podemos hacer la compra sin que nos tomen el pelo. Vamos a hacer aquí una compra, así que vamos a fijarnos sobre todo qué es lo que tienen los productos que vamos a comprar, que es importante. Eso es, vamos a mirar sobre todo la parte de atrás, pero antes a mí me gustaría señalar una cosa, que es que nos fijemos en el entorno en el que estamos, porque ahora mismo estamos rodeadas de un montón de productos, que son alimentos, pero que están envasados y que no los vemos. O sea, realmente lo que estamos viendo son un montón de imágenes, de palabras, de mensajes que, bueno, pues intentan llamar nuestra atención y que nos intentan contar cómo son los productos que hay dentro, pero que no necesariamente se corresponden siempre con lo que encontramos dentro de los envases, ¿no? Por ejemplo aquí, ensalada de cangrejo con piña. Vale. Le damos la vuelta, si te pones a buscar dónde está la carne de cangrejo, que es el reclamo principal, te pone aquí que hay un 5%. Pero claro, este es un 5% del surimi, que es un 42%, que a su vez es un preparado dentro del surimi, que es un 40%. O sea que hay que hacer el 5 del 42, bueno, habría que hacer unas cuentas que no vamos a hacer aquí en el súper, pero bueno, podemos llevar este. Vale, perfecto. Continúamos, a ver, te lo doy aquí. ¿Qué más nos vamos a llevar? Mira, esto es una cosa muy socorrida. El yakisoba este ya te como de pollo, entonces le damos la vuelta, 0,7% de pollo. Por último nos llevamos estas galletas, que están dirigidas al público infantil como se puede ver aquí, que tiene bobe esponja, tiene personajes infantiles y que tiene este reclamo, que estas galletas tienen 6 vitaminas, hierro, calcio, lo cual nos hace pensar que es un producto mejor. Este tipo de reclamos desvían nuestra atención de lo importante. O sea, nos impiden ver que lo que tenemos aquí es un paquete de galletas, que la quinta parte del producto es azúcar. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Ya veo que a ti eso de que te la peguen en el supermercado no te va, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Hombre, la verdad es que poco a poco voy aprendiendo cada vez más, pero esta clase magistral de supermercado me ha venido muy bien. Sobre todo me he quedado muy sorprendida porque piensas que estás comprando una cosa y en el fondo estás comprando de todo menos esa cosa que tú crees que estás comprando, ¿no? Entonces, para explicarte un poco esto de una manera más técnica y un poco mejor, me he traído al estudio a Laura Kaorsi, que es periodista especializada en alimentación y salud, que acaba de publicar Comida Fantástica, de la editorial Vergara, y que es un libro que ya dice un poco en la portada básicamente lo que es, que es un manual de urgencia para leer los envases alimentarios. Laura Kaorsi, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. ¿Qué tal? Buenos días. Hacer la compra es una aventura siempre, pero cuando uno va mirando con detalle las etiquetas de los productos se convierte casi en una pesadilla, ¿no? Bueno, se convierte en un desafío, te diría, ¿eh? Sí, porque una cosa es lo que vemos en la parte frontal de los envases, ¿no? Que es publicidad, son reclamos, es la parte bonita, es la comida fantástica, ¿no? Que es lo fingido y a la vez lo magnífico o excelente, ¿no? Esta cosa que nos llama. Y otra cosa es la información real, ¿no? Y la información real está en otra parte, es letra más pequeña, cuesta más de, bueno, de descifrar y de entender. Entonces, es un desafío. De hecho, en el libro tú hablas de simulacros, de cómo los paquetes de comida principalmente están llenos de simulacros. Cuando dices simulacros, ¿te refieres a engaños? ¿Te refieres a fraude? O sea, cuando hablamos de simulacros, ¿de qué hablamos exactamente? Hablamos de fantasía, hablamos de fantasía sobre todo. Fantasía en el consumo viene a ser engaño casi, ¿eh? Bueno, hay engaño, hay fantasía, hay, digamos, hay, no sé, un intento de vestir esos productos de una mayor calidad de la que tienen, de que salgan bonitos en las fotos, todo es un poco como los filtros en Instagram, ¿no? Que vamos poniendo un filtro y otro filtro y otro filtro y luego al final lo que tenemos es algo que se aleja muchísimo del objeto original, ¿no? Que habíamos fotografiado. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Precisamente esto lo comentas en el libro, que cuando vamos al supermercado compramos fotografías porque hay muchos productos que no podemos ver su interior, nos tenemos que fiar de que la fotografía sea perfecta y luego la sorpresa nos la llevamos cuando lo abrimos, ¿no? Eso es, porque una de las cuestiones importantes es que el paisaje alimentario ha cambiado muchísimo los últimos años, ¿no? Entonces hemos pasado de comprar alimentos que sabemos lo que son y que además los podemos ver... Frescos. Frescos, por ejemplo, ¿no? O algunos secos pero que se ven. A comprar alimentos que vienen envasados y estos envases muchas veces impiden ver el producto que hay dentro. ¿Ultra procesados la mayoría? O no. Mayoría sí, pero no solo, ¿no? O sea, también hay productos que están bien pero que vienen envasados, con lo cual nos tenemos que aprender a relacionar con una caja o con una botella o con una bolsa en lugar de con un producto, ¿no? No es como cuando vas a comprar unas peras y dices, ah, mira, no tiene muy buena pinta, las voy a dejar, ¿no? No, aquí no. O sea, aquí tienes que relacionarte con palabras, con fotos que casi siempre son más bonitas que lo que hay en el interior y a partir de ahí, bueno, con una fantasía que puede ser desbordante, ¿no? Bueno, hace un momentito nos comentaba Laura, escuchábamos en ese rato que habéis pasado en el supermercado, pues cómo hay ciertos productos que os han llamado la atención. Aquí en la mesa hemos traído una muestra de algunos de esos productos. Voy a tomar uno al azar porque, bueno, pues quiero saber un poco de qué información, de qué fantasía estamos hablando. No sé, vamos a tomar estas galletas, por ejemplo. Digestivas. Sí. Galletas de chocolate digestivas. Yo ya no sé si una galleta que suele tener mucho azúcar y con chocolate es muy digestiva o no, pero claro, tú me apuntabas antes de empezar esta entrevista, fíjate bien en el etiquetado y leo textualmente lo que pone. La palabra digestive, que es la marca con la que se venden estas galletas, digestiva, no significa que la galleta contenga características digestivas. Exacto. ¿Esto es fantasía o es engaño? Es fantasía. Es fantasía porque, fíjate, o sea, es que no te pone la palabra digestiva, te pone digestive, entonces es una palabra que a ti te genera una evocación, o sea, a ti te hace imaginar de una determinada manera. Ya. O sea, pero es cosa tuya, o sea, ¿tú te has imaginado que esto es digestivo? Hombre, yo lo veo y... Ah, pero eso lo has hecho tú. Claro. Eso no lo ha hecho el fabricante, lo has hecho tú. Ellos no te han dicho que sea digestivo o es más, te lo han advertido en letra muy muy pequeñita en la parte de atrás del envase, ¿verdad? Y si no lo has leído... Claro. Habéis traído también aquí varios ejemplos. Comida sana, Laura. ¿A quién no le gusta el guacamole? Bueno, el aguacate es una grasa saludable, buenísima, si te parece, dale la vuelta. Habéis traído un bote de salsa de guacamole y claro, uno piensa, por lo que dice Laura, esto es sano, me lo pongo en una tostadita para desayunar y bueno, fantástico, ¿no? Y leo aquí que la salsa apenas contiene un 27% de vegetales, contiene queso, mantequilla, proteína de leche, sales de fundido, en fin... Aguacate, 2,7%. En una salsa de guacamole un 2,7% de aguacate. Eso es, porque antes comentábamos con Laura en el súper que no es lo mismo el guacamole que la salsa de guacamole. Una cosa es el nombre de fantasía, lo mismo que pasaba con estas galletas. Una cosa es el nombre de fantasía y otra cosa es el nombre real del producto, que es una cuestión que siempre tenemos que mirar porque es la que mejor define qué es lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, claro, es que esta salsa en realidad es salsa de mesa con vegetales, 27,8% que decías tú antes, y queso. ¿Dónde está? Ese es el nombre del producto, pero no... o sea, ¿dónde está el aguacate? ¿Dónde está el aguacate? Iba a decir, exacto. Y como este producto, tantos otros veo aquí, una crema de bogavante. A ver, explícame, porque veo que aparece un bogavante rojo, precioso, con unas pinzas hermosas, incita mucho a consumir. Es más, en la propia imagen aparece la crema y dos trozos de bogavante como muy carnosos, muy jugosos. ¿Quién no va a querer comerse una crema de bogavante? El bogavante se lo han asomado por encima, si acaso. Sí, si tú miras aquí, en la lista de ingredientes, que una cosa importante es saber que las listas de ingredientes se ordenan de más a menos, o sea, los ingredientes que aparecen primero son los que tienen más peso y más presencia en el producto, y eso es en orden decreciente. Ok. Entonces, tú dices, vale, pues aquí tengo el bogavante, vamos a buscarlo, ¿no? Entonces, casi te diría que hay que empezar por atrás, por el final, porque si empiezas por el principio, te encuentras almidón como primer ingrediente, harina de trigo como segundo, sal, yodada como tercero, grasa de palma como cuarto, aromas, camarón, pescado, sal mineral de potasio, tomate, un montón de cosas más, y luego, casi al final, extracto de bogavante. Lo que pensaba que comía no es lo que realmente como. Desde luego, y por ejemplo, también aquí tenemos otro ejemplo que para mí es bastante curioso, y es el fiambre de pavo, ¿no? El jamón, el pavo, es un producto que está en la mayoría de las cocinas de este país. Pero esto es sanísimo. Pero esto, lo que realmente sucede es que en muchos de estos productos, el mayor porcentaje no es carne. Y en este caso, por ejemplo, aquí hemos cogido uno que tiene un 70% de carne. Eso está bien. Eso está bien, sí. El otro 30% es otra cosa, ¿no? Pues a partir de ese 70% para abajo. Hay productos incluso que tienen el 40% de carne. El 42%, sí. En este caso pone aquí, reducido en sal sin grasa. Ayúdame a entender qué quiere decir eso de reducido en sal sin grasa, por favor. Cuando tú miras aquí, reducido en sal, te parece que tiene poca sal, ¿no? En principio dices, mira qué bien, claro. Reducido en sal significa que tiene por lo menos un 25% menos que el producto normal o el equivalente, ¿vale? Pero si el producto normal o el equivalente tiene mucha cantidad de sal, un 25% menos... Sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho, exactamente. No es lo mismo reducido en sal que bajo en sal. Bajo en sal significa que tiene menos de 0,3 gramos de sal por cada 100 gramos de producto. Y sin embargo, si tú miras aquí en la tabla de información nutricional, la cantidad de sal que tiene... 1,4 gramos. ¿El consumo máximo diario según la OMS es de...? 5. Tú te vas a comer este pavo, pero lo vas a acompañar con pan, probablemente, si el pan también es... Bueno, el pan tiene sal, pero podría tener mucha cantidad de sal, dependiendo del fabricante. Y puedes acompañarlo, bueno, con la salsa de bogavante, esta que teníamos, la crema de bogavante, con la salsa de guacamole, te haces un picoteo y resulta que te pones enseguida los 5 gramos de sal recomendados como máximo. Hablas de picoteo y se me han ocurrido unas patatas fritas. Patatas fritas, claro, patatas fritas que además hemos ido al supermercado a comprar unas buenas, con flor de sal de Strenk, de Ibiza. Entonces, claro, uno dice, hombre, esto malo no puede ser porque tiene calidad, el envoltorio está muy bien armado, muy sutil, elegante. Luego, cuando uno se pone a ver con detenimiento el envoltorio, ve que la sal de las salines de Strenk es un 0,6 por mil. Por mil. No por ciento. O sea, sería un 0,06 por ciento que le han echado un granito de sal de Strenk y con eso lo venden como si fueran traídas de las mismas salinas. Sin embargo, es el reclamo principal porque si te fijas está destacado con palabras, con imágenes, tiene aquí unos, parece unos corales, ¿no? Así como para dar esta sensación de... Incluso la propia marca de la flor de sal de Strenk, que la hemos visto en muchos envoltorios, ahí sí, de sal en escamas y demás, ¿no? Eso es. Para mí este es un ejemplo muy claro de cómo muchas veces en los envases nos encontramos con unos reclamos y unos señuelos que son muy poderosos y que enseguida despiertan evocaciones o despiertan nuestro interés, nuestras ganas de consumir, que nos hacen pensar que son productos realmente buenos, que tienen, no sé, un ingrediente de calidad o un nutriente que nos parece que es más saludable y que después, cuando vamos a la información, que es lo que nos interesa de verdad, eso no se corresponde con la realidad exactamente, ¿no? Hablabas antes de que esto es fantasía, de que no es engaño. ¿Dónde está la frontera, entonces, entre el engaño y la fantasía, entre el fraude y la imaginación? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a los legisladores, ¿no? O sea, de cómo se determina, cómo se traza esa línea, ¿no? Entre lo que incumple la ley y lo que no, ¿no? Que es difícil, ¿eh? Porque muchas de estas cosas suceden como en esa zona de frontera, en esa línea gris, ¿no? Entre lo que es el espíritu de la ley y lo que puedo hacer con ese espíritu, ¿no? Para, sin infringir la ley, bueno, saltarme un poco, ¿no? O forzar un poquito los límites. Es difícil. He visto en tu libro que hay una chuleta para ir a hacer la compra. Háblame un poco de esa chuleta. Mira, es un resumen muy, muy, bueno, eso, muy resumido, ¿no? Para tener unas ideas básicas, ¿no? Entonces, lo primero, darle la vuelta a los envases. Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Que no nos hemos quedado con el frontal, que hemos ido a mirar la información. Incluso eso implica, pues, darle muchas vueltas a los envases porque no siempre está en un lugar de fácil acceso a la información. Alargar la compra durante horas. No son minutos, es horas lo que nos podemos pasar en el supermercado mirando cada envase, ¿no? Es inversión en salud, te diría. Es inversión en salud. Por lo menos hacerlo una vez, dedicarle tiempo y luego ir discerniendo entre los productos y saber cuáles vamos a llevar y cuáles no. Pero dedicarle tiempo, fundamental. Darle la vuelta al envase. Ver el nombre real del producto. Lo que decíamos, ¿no? Con el guacamole. Exactamente, porque si el envase es un embajador del alimento, entonces tenemos que saber con quién estamos hablando. Eso es lo primero. Saber con quién estamos hablando. ¿Cómo se llama ese producto? ¿Cómo lo sabemos? Ponte, por ejemplo, en este brick de leche que tú has traído. Rica en omega 3, según cuentan. Y en nueces. Tiene nueces, ¿eh? Bueno, sí. Tiene una cosa que es preparado de nuez en polvo. 0,04% de nuez. O sea, nada. Que es nada. Pero bueno, pero es algo. Es algo que permite poner este... Sí, sí, pero en el paquete una cuarta parte del frontal del paquete son una imagen de unas nueces y lo ponen muy clarito. Bien hermosa. Nueces, preciosas. ¿Quién no se va a querer comer unas nueces así? Por supuesto. Pues mira, tú antes decías, este brick de leche, pues no es leche. Es bebida láctea con ácidos, grasos, omega 3 y oleico, nueces, vitaminas y extractos vegetales. Ese es el nombre oficial. Este es el nombre. Y este nombre, lo que te da es una idea bastante más acabada de lo que es este producto. Entonces, por eso siempre hay que ir a buscar el nombre. Eso suele estar muy pegadito a la lista de ingredientes. Lo siguiente que hay que mirar es la lista de ingredientes. Y como decíamos antes, siempre va de más a menos. El más presente es el primero. Es el primero. Luego, si nos encontramos con paréntesis o con corchetes y cosas de estas así, hay que pensar que estos elementos de puntuación son herramientas para poder comprender mejor el producto. Cuando tienen muchos ingredientes, algunos son compuestos. Esto significa que hay algunos que son ingredientes que tienen otros ingredientes dentro. Entonces, los elementos de puntuación nos ayudan a entender un poco cómo es la estructura de ese producto tan complejo, que tiene tantas cosas. Y, finalmente, hay que mirar la tabla de información nutricional, que habitualmente es lo primero que vamos a mirar, pero deberíamos dejarlo como en un tercer paso, ¿no? Para ver, ahí sí, la cantidad de calorías que tiene un producto, de grasas, de azúcar, de sal, bueno, de los nutrientes que nos puedan interesar, ¿no? Pero no, o sea, no hay que obsesionarse con los nutrientes, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que sí hay que tener claro es que no nos podemos pasar de una determinada cantidad de manera frecuente, ¿no? O sea, si estamos consumiendo más de 25 gramos de azúcares libres al día, pues también nos estamos excediendo de lo que recomendaría la OMS, ¿no? Entonces, bueno, pues reducir un poco ese consumo o reducir el consumo de determinados productos que tienen mucha cantidad de azúcares o mucha cantidad de sal, ¿no? Que tenemos unos problemas de enfermedades cardiovasculares muy severos, ¿no? El azúcar también la podemos encontrar con otros muchos nombres, ¿no? Esto también dedica una apartada en el libro. Pero yo creo que es interesante porque muchas veces vamos buscando esa palabra, la palabra maldita, pero igual nos puedes dar alguna otra pista de otro tipo de manera de nombrarla, ¿no? Bueno, tiene más de 50 nombres el azúcar. Hay diferentes tipos de azúcares que se utilizan también, se eligen unos u otros también por su función tecnológica, porque el azúcar y la sal tienen propiedades, por ejemplo, conservantes, ¿no?, en los productos, por eso se usan tanto. Pero bueno, sí, hay muchísimos nombres que van desde dextrosa, jarabe, glucosa, la miel, la panela, bueno, pues los almidones también funcionan como, en nuestro cuerpo, como azúcares. Entonces, casi todas las palabras que terminan en osa suelen sugerir que son azúcares, pero bueno, las tengo por ahí apuntadas, son un montón, no me las sé todas, no me las sé todas de memoria. Pero sí hay que ver como cuáles son las principales, ¿no? O sea, la dextrosa, malto dextrina, todas estas, bueno, pues son azúcares. Me gustaría que tomemos un último ejemplo dentro de esa compra que habéis hecho hoy en el supermercado. Hemos visto que hay galletas, hay sopas concentradas, hemos hablado antes del pavo, hemos hablado de esa salsa de guacamole, pero, Laura, te ha llamado a ti la atención particularmente un producto, cuéntame qué has traído hoy para el picoteo. Nos vamos a quedar con la ensalada de cangrejo porque esto merece darle la vuelta. Ensalada de cangrejo, a ver, sorpréndeme. ¿Quién no ha comido una de estas, no? Hombre, todos, ¿no? En picoteo. Pues dándole la vuelta, y lo comentábamos con Laura, nos damos cuenta de que, en el fondo, lo que hay de cangrejo es un porcentaje ínfimo. En este caso, decíamos, ¿no? Había un 2,2%, ¿no? O menos. Yo creo que era menos. Yo creo que era menos, y en este sentido creo que igual Laura nos puede ayudar un poco porque ahí también hay un poco de lío con los porcentajes, con los paréntesis, y también hace falta gafas y calculadora para llegar a saber cuánto cangrejo tiene esa ensalada. Lo comentábamos antes, ¿no? Que deberíamos haber ido al súper con una tabla de Excel, ¿no? Con la calculadora y demás. Porque, claro, resulta que cuando uno viene aquí a mirar en esta lista de ingredientes, que es muy difícil de leer, ¿no? Porque es un... Llena de paréntesis, por lo que he visto, de ingredientes que están compuestos, tú decías, ¿no? Ingredientes que a su vez tienen otros subingredientes y eso hace muy complicado el cálculo de proporciones. Exactamente, ¿no? Y que además, si lo miras así, es que es un adoquín. O sea, es que realmente no invita a la lectura a esto, ¿no? Totalmente. Yo creo que en eso consiste, precisamente, ¿no? En que no invite. Exacto. Y menos en un súper, ¿no? Porque aquí estamos, bueno, por lo menos tenemos una mesa, estamos tranquilos, tenemos buena iluminación y podríamos disponer de una calculadora para hacer los cálculos, pero en el súper no. No es un lugar especialmente propicio para leer. No invita, ¿no? No, no invita. Entonces, claro, cuando te pones a mirar aquí y dices, cangrejo, 5%, vale. Pero es que este cangrejo forma parte de un preparado, o sea, que es parte de un ingrediente compuesto que a su vez forma parte de otro. Entonces, es el 5% del 42% del 40%. A ver si me ha quedado bien. Es el 5% del 42% de algo que constituye el 40% del total. Eso. Eso proporcionalmente viene a ser nada de cangrejo. Y, sin embargo, esto se llama ensalada de cangrejo. Con piña. Como decía Laura antes, con piña. Seguro que tiene más piña que cangrejo. Probablemente. Me he ido a pronosticar. Pero, claro, uno piensa hasta qué punto, de nuevo, volviendo a tu reflexión, esto realmente parece un engaño del libro. Es decir, vender ensalada de cangrejo en la que el cangrejo no es ni de lejos el principal ingrediente, pues es llamativo. Hay otra cosa que cada vez veo más, no en todos los envases, pero sí en muchos, y es la tabla de Nutri-Score. Esto que supuestamente nos tiene que dar una indicación, un semáforo, sobre la calidad de ese alimento de cara a nuestra salud. ¿Tú confías también? ¿Te fijas en este tipo de indicaciones a la hora de comprar? ¿O de los ultraprocesados te fías poco a la hora de hacer caso de seguir este semáforo? Mira, para mí, no suelo mirar Nutri-Score ni ningún otro sello frontal, porque para mí, si bien son un avance de cara al consumidor, porque nos simplifica la información de alguna forma y nos la traduce, también significa un fracaso. Quiero decir, si supiésemos leer la información nutricional, la que está puesta ahí, supuestamente para nosotros, y si supiésemos interpretar la información que está detrás de los envases, no sería necesario ni Nutri-Score, ni los octógonos, ni las aplicaciones que nos descargamos de internet para entender los alimentos, ni nada de esto. O sea, se supone que la información por sí sola debería ser lo suficientemente clara como para que fuese comprensible para el común denominador de la población, y no lo es. ¿Y crees que probablemente si entendésemos mejor y supiésemos leer bien esas etiquetas, tuviéramos ese conocimiento que tú dices, iríamos a la compra al supermercado y saldríamos con la cesta prácticamente vacía, asustados con lo que hay allí dentro? Eso no lo sé, pero podríamos hacer un experimento a ver qué pasa. Yo creo que, y en el libro lo pongo, sobre todo en el último capítulo, que hablo de posibles soluciones para esto, se me han ocurrido algunas, pueden haber más, es un punto de partida, pero yo creo que es fundamental que tengamos educación nutricional generalizada. No un curso suelto en una biblioteca, no un libro como el que he escrito, que al final, bueno, pues depende de que alguien se lo quiera o se lo pueda comprar y lo quiera leer, digamos, sino información para toda la ciudadanía, ¿no? Porque al final este es el paisaje alimentario con el que nos tenemos que relacionar y no podemos escapar de lo que hay, ¿no? O sea, más del 60% de los productos que compramos son envasados, más del 60% de las compras que hacemos son en supermercados, en hipermercados, tiendas de autoservicio. Entonces, si nos tenemos que relacionar con este tipo de productos y movernos en este tipo de entornos, pues luego tendremos que tener unas herramientas al alcance de toda la población, ¿no? Que no sea una cuestión de que alguien, porque tiene un interés, le ponga empeño y tenga ganas de aprender, sepa lo que está comprando, ¿no? Pues una de esas herramientas, dices tú que a lo mejor no todo el mundo la tendrá a mano, pero por lo menos sí que estará disponible en nuestra página web para que la gente tenga el conocimiento de esta entrevista y también tu libro, Comida Fantástica, de la editorial Vergara. La autora es Laura Caorsi, que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias, Laura, por haberte pasado por Código de Barras. A vosotros por recibirme. Y Laura, Laura Bermejo, antes de irte, ¿tienes ahí unas galletas, tienes unas sopas de estas de sobre? La ensalada de cangrejo, si quieres, llévatelas, que por mí no hay ningún problema, ¿eh? Para ti. A ver, la verdad es que siempre te decimos que no hay que tirar comida, que eso es muy importante, el desperdicio alimentario. Pero después de esta charla, la verdad es que dan ganas de tirarlo todo a la basura y no comerte nada. Veré a ver qué puedo rebuscar y a ver cómo me puedo alimentar con estas piezas que tenemos aquí. Revisa bien las etiquetas siempre para intentar comer un poquito mejor. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Seguro de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplica en cargos por exceso de uso.